Hola a todos los viñadictos. Hoy hemos tenido una sorpresa en las viñas. Hemos llegado aquí y estaba nevando, está empezando a nevar. Y tenemos los primeros copos de la temporada, que ya los echábamos de menos. Os quiero comentar, a colación de que está nevando, los aspectos interesantes que tiene la nieve para nuestros suelos. La nieve, aparte de ser una precipitación, aunque en este caso va a ser muy leve, podrá aportar 4 o 5 litros como mucho, según las previsiones que tenemos. Es muy interesante porque si esta capa de nieve perdura unos días, ya no es tanto la aportación de agua que hace, sino como la reducción de evaporación que genera. Al final lo que provoca es que el terreno quede impermeabilizado, pero además es un terreno que se va helando en los primeros horizontes. Y esto que genera que en el deshielo los suelos quedan muy mullidos, prácticamente quedan trabajados. Son suelos que casi no hace falta ni labrarlos cuando venga el deshielo. Entonces es interesante en cuanto al régimen hídrico de los suelos, como os hemos comentado, como a la estructura del mismo. Por eso supongo que el dicho de año de nieve es año de vienes, pero la verdad es que nosotros lo tenemos comprobado, que los años que tenemos precipitaciones en forma de nieve mejora mucho tanto la acumulación de agua a lo largo del periodo de invierno como la estructura de los suelos. Un saludo a todos.